transporte y cuidados médicos. La lucha de los migrantes indocumentados recién llegados a Nueva York para emplearse en trabajos informales los ha llevado a endeudarse y hasta a pagar para trabajar. Ante la falta de permisos de trabajo que se siguen tardando. Los permisos de trabajo en este momento se están tardando para cualquier tipo de caso en inmigración nueve meses, un año. Los migrantes recién llegados intentan de todo para poder emplearse. El venezolano Fernando Artilla consiguió dinero prestado para comprar una motocicleta y repartir comidas, pero se ha tropezado con varios obstáculos. Alquilar las cuentas, porque a uno... Si usted no tiene seguro social, usted no puede acceder a las cuentas. Esas son cuentas personas que sacan las cuentas y las alquilan. Artilla dice que trabaja 15 horas diarias y tiene que pagar los préstamos, enviar dinero a Venezuela y mantener a su esposa e hijos con quienes viven en este hotel en Manhattan. Pero por no tener papeles, se ha enfrentado a más gastos. La moto y... Claro, la moto me prestaron mil dólares y tengo que pagar 150 semanas igual. Tengo que pagar 300 semanas. Hoy me hicieron una multa porque no tenía los papeles. Él no es el único. Por eso organizaciones abogan para cortar los procesos para obtener permisos de trabajo. El plan es que se haga una reforma al tiempo. La capital de ese estado enfocado en migrantes. Todo mundo busca el sueño americano, pero no todo mundo lo logra. Los servicios para inmigrantes no existen. Así resume otro trabajador en Casa Marianela, refugio en Austin, Texas, la situación de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos huyendo del sitio que llamaban hogar. Los entrevistados pidieron anonimato porque aseguran ser víctimas de persecución. Por ahí es por donde se mueve todo lo de la droga. Me ofrecieron que dejara ingresar algo y que diera cierto tipo de información sobre los contenedores. Y como me negué, pues, desde ahí empecé a sufrir amenazas, persecuciones. Estaba teniendo problemas de persecución. Una pandilla de Guatemala. Me les mataron, me torturaron y todo eso y me vine para Estados Unidos. Puedo pagar la renta, puedo comprar comida, pero ¿cuánto tiempo va a tomar esto? El proceso, no sé. Así que, por si acaso, aplique a subsidio de comida. Con la llegada de 43,527 personas, Texas se ha convertido en el estado en el que más refugiados ha recibido durante la última década, según el Centro de Estudios llamado Iniciativa Investigación de Inmigración. Muchos de ellos llegan sin planes, contactos o siquiera conocimiento del proceso que deben seguir. Vivimos en el país más rico en la historia del mundo. Tenemos la capacidad de ayudar a cierto porcentaje de personas en el mundo que necesitan un lugar para estar seguros y hemos estado ayudando racionalmente a esas personas lo que más podemos. Estas personas, algunas con genuino miedo creíble, buscan protección y deben cumplir algunos requisitos. Necesitaba una dirección o alguien que se hiciera responsable de mí. No tengo yo familiares aquí en Estados Unidos, entonces me comuniqué con el Casa Maranela y ellos accedieron a ayudarme. ¿Tuvo en algún momento el sueño abricano? La verdad es que, como le digo, yo tenía un buen trabajo en Caraguá, no me quejo. O sea, yo no estoy aquí por venir a trabajar ni nada de eso, pero como yo tenía un buen trabajo. ¿Nunca soñó con estar aquí en Estados Unidos? Pues, la verdad, pues, no. La patrulla fronteriza reconoció que hubo fallas en sus procedimientos para atender a la menor migrante de ocho años, quien murió mientras se encontraba bajo su custodia. Cuatro solicitudes de llamar a una ambulancia fueron ignoradas para atender a la menor migrante de ocho años, Anadita Nay Reyes Álvarez, quien el 17 de mayo a las 2.50 de la tarde murió estando bajo custodia de prestadores del Servicio de Salud, contratistas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Ninguno de los miembros del personal médico contratado por CBP o del personal de la Patrulla Fronteriza de Harlingen que interactuó con la niña de ocho años o su madre, reconoció saber que sufría de anemia falsiforme o tenía antecedentes de cardiopatías congénitas. Según el comunicado de la Patrulla Fronteriza, la menor solo recibió atención del personal de emergencia cuando la madre por cuarta vez y con su hija convulsionando llegó a la enfermería del centro de detención. A pesar de que CBP, bajo una política de transparencia, divulgó los resultados de esta investigación, el activista Fernando García destaca que la tragedia no es una excepción. No son situaciones aisladas. Nosotros hemos venido denunciándolos desde hace años el hecho de que la Patrulla Fronteriza no tiene el entrenamiento, no tiene la capacidad, no tiene las ganas de poder realmente atender a las personas que están cruzando las fronteras. La denuncia de la Red Fronteriza de Derechos Humanos señala que durante la anterior administración, en seis meses, seis menores perdieron la vida mientras estaban bajo custodia de la patrulla. Los centros de procedimiento en la frontera ya por muchos años, de hecho, tienen una capacidad muy limitada comparada al número de personas que están buscando entrar al país. Según recomiendan este tipo de organizaciones, una atención más amplia debe ser abordada para dar siempre prioridad al salvamento de vidas sobre los protocolos existentes. Aunque muchos migrantes sobreviven con empleos informales, expertos aclaran que para trabajar de manera legal en los Estados Unidos se requiere de un permiso especial. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Texas, tiene estos detalles. Estamos esperando para que nos den oportunidad de trabajar. Como Jorge Reaño, miles de migrantes esperan la oportunidad de un trabajo en Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que requiere solicitar un permiso especial. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que si viola alguna de las condiciones, se le podría expulsar o negar el reingreso al país. Aún cuando la persona pueda ser elegible para este permiso de trabajo, existe un periodo de tiempo que deberá esperar. Cuando se presenta un asilo de manera afirmativa, sin haber sido detenido por las autoridades y sin estar en un proceso en corte, el término de espera para ser elegible es de un año. Los servicios de ciudadanía, inmigración o USCIS, por sus siglas en inglés, otorgan dicho permiso y solicitarlo cuesta alrededor de 410 dólares. Un empleador debe verificar el permiso de trabajo y un documento de identificación con fotografía para corroborar que el aspirante a un empleo está autorizado para trabajar en Estados Unidos. Si alguien se entrega a la patrulla fronteriza, no puede aplicar a un permiso de trabajo. Debe aplicar a asilo si es que realmente existe un temor válido y comprobable. Estafadores, aprovechándose de la ingenuidad y necesidad de algunos, ofrecen dichos documentos en la calle, como cuenta este inmigrante que pidió reserva de su identidad. Estaban cobrando 60 dólares para ese permiso. Y sí, con que aplican eso para conseguir trabajo. Estos documentos son falsos porque utilizan identidad y número de seguridad social pertenecientes a otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que participar en fraude o declaraciones falsas o hacer mal uso de visas, permisos de inmigración y documentos de identidad puede generar una multa y o encarcelamiento por hasta cinco años.